Ese programa no contiene escenas de sexo ni violencia, es apto para toda la familia. La Corporación de Televisión Comunitaria Ciudad de los Pinos, Canal 4 de Zutatausa, presenta Zona Full HD Un programa donde mostramos cubrimiento de eventos, entrevistas y te ayudamos a conocer un poco más de lo que se hace en nuestro municipio. Lego, bienvenidos. Lego Por primera vez en la historia del Departamento de Cundinamarca, un mandatario recorre los 116 municipios en tiempo récord, llevando recursos directamente a las comunidades. Este ejercicio lo realiza por segunda vez en menos de ocho meses. Durante la primera visita, recogió las peticiones de cada uno de los mandatarios para ser implementadas en el Plan de Desarrollo Unidos Podemos Más. Y ahora, después de ser aprobado por unanimidad por la Asamblea Departamental, asignó recursos para cada uno de los municipios cundinamarqueses, de los cuales la provincia de Uaté se benefició con más de 50 mil millones de pesos. Durante su recorrido de transporte por las vías del departamento, no vía aérea como comúnmente lo hacen los altos dignatarios, sino conociendo el estado en el que se encuentra cada una de estas, por eso una de las prioridades a nivel de Cundinamarca son el mejoramiento y mantenimiento de las vías, así como su infraestructura. Bienvenidos a la segunda parte del cubrimiento especial en la jornada Gobernador en Casa, municipio de Zutatausa. En este momento se encuentra en etapa de factibilidad y el originador pidió plazo para entregar el alcance definitivo del proyecto en diciembre de este año. Si todo sale bien, deberían iniciarse obras finalizando el 2018, de la doble calzada que iría desde Zipaquirá, atravesando todo este corredor, generando competitividad. Vamos a estar muy pendientes frente a su requerimiento, a la solicitud que nos hace de que ese proyecto vaya acompañado de ciclovías y de espacios para que la gente pueda transitar de manera tranquila en bicicleta y a pie. Esperamos, alcalde, hacer una próxima reunión con todos los alcaldes que tengan incidencia en el área de aplicación de esta concesión para contarles tiempos, procedimientos y que la Agencia Nacional de Infraestructura involucre en los requerimientos las necesidades en materia de seguridad vial para los diferentes corredores de esta concesión. Segundo punto, con recursos del Sistema General de Regalías, se está realizando una inversión de 6 mil millones de pesos para pavimentar 2.8 kilómetros en la troncal del carbón, proyecto que incluye el sector de Tierra Negra hacia su tatausa. El costo de kilómetro es absolutamente monstruoso por temas de gestión previal y acondicionamiento de la vía, ensanchamiento de la vía. Hemos reunido también con el señor viceministro de Minas, quien nos ha informado que con recursos del Gobierno Nacional se atendería un tramo más, 4 kilómetros de vía en el tramo de Cundinamarca, entre Huachetá y Lenguasáquil, 4 kilómetros más para la troncal del carbón, con un monto de 13 mil millones de pesos. Increíble los valores que tienen estas vías. El Gobierno Nacional colocará los recursos y a través del Instituto de Concesiones y Construcciones ejecutaremos la obra. Es lo que hemos logrado en estos seis meses de consecución. Esperamos que rápidamente, antes de finalizar el año, logremos ese convenio. Bien sea en el tramo de su tatausa o bien sea en otro tramo, lo importante es que vamos a tener más competitividad y vamos a lograr que nuestros carboneros tengan mejores vías, mejor competitividad, mejor acceso. Quiero también comentarle al alcalde que para nosotros es materia de preocupación. El que usted cuente con la maquinaria a full, bien mantenida, para que cuando uno de sus campesinos lo llame y le diga necesito la maquinaria porque tengo un huecazo allá en la vía, porque tengo un derrumbe sobre la vía, porque llegó la época de verano, de invierno y tengo afectaciones viales, usted le pueda decir, claro sí señor, se le andearé 15 días, 20 días su vez, previa programación, pero para eso hay que meterle mano a la maquinaria actual, hacerle un buen mantenimiento. Quiero contarle que vimos su maquinaria. Sabemos que tiene un arreglo de llantas caterpillar, que le hace falta un tornillito por 82 millones de pesos. Que tiene usted una bolqueta Inter, que le hace falta un arreglito por 18 millones de pesos. Y una motoniveladora marca Case, que le hace falta un arreglito también por 52 millones de pesos. Significa que sumada una con otra son 153 millones de pesos que se necesitarían para el arreglo de esta maquinaria. Vamos a ayudarle alcalde, nosotros ponemos el 80% y ustedes ponen el 20% para que esta maquinaria quede arreglada antes de dos meses y medio, antes de tres meses. ¿Le parece? Muy bien, un aplauso por favor. Esta maquinaria será mantenida por las casas matrices. Casas matrices. Las casas matrices de cada una de estas marcas. No va a ser ni con un taller del 20 de julio, ni con un taller del 7 de agosto, ni del restrepo. Van a ser las casas matrices directamente las que se ocupen de la tarea. Con un año de garantía del arreglo de la maquinaria. Y a los concejales lo que les pediríamos es que nos ayuden a considerar la aplicación de una vigencia futura. Para que tengamos un contrato extendido durante tres años sin interrupción. Cosa que cuando la máquina necesite un cambio de aceite, se haga cuando se necesite. Y no se le dé largas al cambio de los aceites o del mantenimiento preventivo. Y tengamos que hacer estos arreglos un poco más altos y desde el punto de vista de los correctivos. Y además, alcalde, pues usted me dice que necesitan una volqueta sencilla nueva. Para potencializar su kit de maquinaria. Para potencializar su kit de maquinaria. Debo decirle que en el programa Gobernador en Casa no estamos haciendo compromisos de maquinaria nueva. Porque cada vez que se le entrega una máquina nueva al municipio, a los municipios. Los municipios no pueden garantizar su mantenimiento. Y normalmente tienen un año o año y medio de vida útil. Pero el entendido que es necesario. Y que ustedes también van a hacer un esfuerzo. Ustedes colocan el 50% y nosotros colocamos el otro 50%. Para entregarles una volqueta nueva en la vigencia 2017. Y eso sí, nos lo aplauden. Seguimos trabajando con nuestras juntas de acción comunal. ¿Dónde están los comunales? En su tratado se añadimos pruebas que los comunales pueden hacer buenas obras. Ya lo hicimos en Santa Bárbara, allí en el sector de Blanca. Y también, pues queremos ampliarlo a muchos más sectores. En el cuatrenio pasado se contrataron 15 mil millones de pesos con los comunales. En este cuatrenio vamos a contratar 25 mil, presidente de las juntas. 25 mil. Arrancamos con la primera convocatoria. Ya está abierta. 3.700 millones de pesos para la presentación de proyectos. Y hablemos seis más, una por semestre, para completar la cifra de 25 mil millones. Imposible que en su tatausa no tengamos dos, tres, cuatro, cinco, diez, veinte, treinta horas durante el cuatrenio con nuestras juntas de acción comunal. Yo sé que así va a ser. Espero, alcalde, que en materia de cintados, placas, huellas, obras de arte, alcantarillas, se presenta usted también a las convocatorias que vamos a hacer recurrentemente para poderlo asistir y poderlo acompañar en esa materia. Saneamiento básico. Las grandes apuestas de su tatausa. Hoy ustedes me la dijeron. Agua y educación. Agua y educación. Entonces aquí los vamos a emplear a fondo. Usted tiene un convenio que se hizo por 800 millones de pesos. ya está listo, ya viene funcionando, para hacer obras del plan maestro de acueducto y alcantarillado. Pero resulta que ustedes necesitan más inversión para ese plan maestro. Pero el municipio tan solo tiene 820 millones de saldo en el cuatrenio del plan departamental de aguas. ¿Usted hace mercado, Hugo? ¿Usted hace mercado? ¿Sí? Muy bien. No lo hace. Cuando uno hace mercado, que a mí sí me ha tocado, hay dos requisitos para hacer mercado. Ir con todas las ganas del mundo e ir con poquita plata. ¿Sí o no? Se le tocó uno priorizar. Y aquí el caso es tal cual. Hay 800 millones, pero se necesitan hacer un plan maestro más ambicioso. 2.400 millones se necesitaría para poder terminar ese plan maestro de acueducto y alcantarillado. Pero también se necesita la actualización de los estudios y diseños para el mejoramiento de los sistemas del acueducto veredate con cubita. Pero también se necesitan los estudios y diseños para la construcción del tanque de almacenamiento de la vereda Santa Bárbara. Por 25 millones de pesos. Y se necesitan los estudios y diseños para la construcción del tanque de almacenamiento del casco urbano. Tan solo estudios y diseños. Faltaría una vez teniendo los estudios y diseños cuánto cuesta para poderlos hacer. Y, pues, también hay una gran obsesión por hacer el acueducto de su puneta, tanque de distribución, que puede ayudarle a peñas de carbón, a Bucunobar y a Pueblo Viejo. Ese acueducto también necesita otra inversión. Que no tiene estudios y diseños. Es decir, un acueducto veredal puede estar alrededor de los 200 millones de pesos los estudios y diseños, dependiendo de la capacidad. Y, además, pues, la PETAR, que debe construirse, que necesita unos ajustes en el diseño y que también debemos proveer los recursos. Y con la CAR, con la Corporación Autónoma Regional, pedirle un esfuerzo para poderla construir. Por ahora, lo que les puedo decir es que vamos a autorizar los 2.400 millones para que termine el Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado. Y haga los estudios y diseños de los acueductos que nombramos. Más, la necesidad, ya le pedía al doctor Henry Polanía, para que hiciéramos la reunión con el doctor Néstor Franco, con todos los municipios de este borde, para saber cuánto pone la CAR y cuánto ponemos nosotros en la construcción de las plantas de tratamiento de aguas residuales. Con perspectiva de crear un modelo público-privado para la operación de las plantas de tratamiento. Si esas plantas de tratamiento se construyen y no sabemos cómo van a ser operadas, eso va a ser un total fracaso. Y necesitamos que la Corporación Autónoma nos ayude. Y también vamos a acompañarnos con Fondecún. Aquí está el delegado de Fondecún. Por favor, doctor, regálenos el convenio marco para que usted lo firme desde ya. Fondecún es el Fondo de Desarrollo de Cundinamarca. Son los grandes expertos técnicos del gobierno. Para que cuando usted tenga que hacer alianzas público-privadas como la que quiere hacer para la construcción de ese mini-embalse en las zonas altas y que un privado le dice, venga, yo puedo ayudar, pues aquí en Fondecún le ayudan a estructurar el negocio. Le ayudan a estructurar la parte financiera, técnica, que eso tenga una buena resulta. Lo invito a que suscriba este convenio marco y también le servirá para que cuando sus congresistas concejales, sus diputados, a nuestros comunales también, los llamen y les digan, oiga, ustedes tienen el proyecto tal y no lo hay. Entonces Fondecún les ayuda a hacer el proyecto con la mayor calidad, al menor precio y en tiempo absolutamente corto. Un aplauso para Fondecún y para el alcalde que está firmando su convenio marco de asistencia técnica. ¿A usted le gusta el fútbol? ¿A usted le gusta el fútbol, Hugo? ¿Sí? ¿Hincha de qué equipo? Solo por agradarme, ¿sí o no? Pues bueno, lo reto acá, Hugo, venga a ver. Este es el balón que nos entregan las empresas públicas de Cundinamarca. Este es el balón que identifica las apuestas en saneamiento básico. El plan maestro de acueducto y alcantarillado. Los acueductos generales que hay que hacer estudios y diseños. La fetal que hay que hacer con la cara. Lo que hemos aprobado acá es un cupo, pero para que eso se vuelva una realidad debe pasar trámites, adecuaciones del proyecto ajustes, debe pasar también modificaciones presupuestales. Y eso depende de ustedes. Entonces, del municipio, Hugo, de los concejales, de los comunales, lo que quiero decirle es que el balón del saneamiento básico hoy va a quedar en su cancha. Depende del municipio, no del departamento. Nosotros ya le autorizamos el cupo, ahora lo tiene que volver una realidad. Entonces, Hugo, eche para allá, por favor. Ahí le mando el balón porque el balón queda en su cancha. Eche la respuesta ahí también. Uy, ahí va con Julio. Muy bien. Tienen que hacer 21 y le damos un compactador. No mentiras. Un aplauso comúnmente para empresas públicas de Cundinamarca. Que ven la cancha de ustedes el balón del saneamiento básico. Yo vale. Depende de ustedes. Además de todo lo que le he contado, tenemos un programa hermosísimo, hermosísimo. Que es el programa Agua, Pida y Saber. Es ubicar unas escuelitas y colocarles plantas de tratamiento de agua potable. Agua, Pida y Saber, plantas de tratamiento de agua potable a sus escuelitas. Y pues, de manera decidida, las empresas públicas de Cundinamarca, con ellos hemos escogido dos sitios para instalarnos. La escuela rural Peñas de Cajón y la escuela rural Peñas de Boquerón. Esas son las dos escuelitas que quedaron con plantas de tratamiento de agua potable. Cada una vale 23 millones de pesos para que nuestros niños, cuando abran la llave de su colegio, puedan consumir el agua. Y puedan tener absoluta tranquilidad y que no van a estar con alguna enfermedad gastrointestinal. Un aplauso nuevamente para estas dos escuelitas. En materia de emergencias, cada vez que a su tatausa le duele una muadita, nos llaman y ahí tienen el carro tanque. Siempre hemos ayudado. Estuvimos ayudando del 8 al 12 de febrero. Estuvimos del 7 al 9 de marzo. Y estuvimos del 1 al 2 de julio. Eso tuvo un costo de 20 millones de pesos. Ese apoyo que ya recibió Suta Causa. Cada vez que nos necesiten, aquí estaremos. Llevándole suministro de agua a las veredas y a los sectores que así lo requieran. En materia de educación, ¿les interesa el tema de educación? Porque yo ya los noto como cansados. Miren, ya nos quedan 50% al auditorio. ¿Seguimos? Paramos. ¿Seguimos? Muy bien. Entonces, Hugo, en materia de educación, la alimentación escolar la hemos llevado. 1.052 beneficiarios. Jóvenes que tienen su ración diaria cuando van a ir a estudiar. Eso ha tenido un valor de 155 millones de pesos. Vamos a repetir la dosis y en el segundo semestre también tendrán esos 1.052 niños su programa de alimentación escolar. Ya lo hemos hecho. Ya lo hemos hecho. En transporte escolar, 207 beneficiarios que tienen un valor de 72 millones de pesos. Y aquí, pues, cobre importancia lo que nos dice Hugo, que la tarifa está como a 12 mil comercialmente y nosotros estamos reconociendo como 5 mil, 6 mil pesos. Significa que hay que hacer el estudio de mercado, actualizarlo y nosotros nos comprometemos a llegar al techo, acercarnos al techo lo más que podamos para garantizar que se le presente transportadores al contrato y ustedes puedan cumplir con su transporte escolar. Perfecto. También será un gran apoyo que le daremos al municipio de Zutatauza. En conectividad, nuestros rectores no nos dejan mentir, hemos ya enviado una resolución para que la conectividad, el internet, lo puedan pagar ustedes en el segundo semestre. En el segundo semestre, enviamos 13 millones de pesos en general a todas las instituciones para que en la integrada Zutatauza tengamos internet en el segundo semestre. En la urbana Luis Boala, en la rural Peña de Boquerón y en la rural Peña de Cajón, vamos a tener internet en el segundo semestre. Si no logramos superar los problemas que hemos encontrado técnicamente con la autopista digital de datos, entonces aplicaremos el mismo modelo durante todo el año la próxima vivencia. Infraestructura educativa, el colegio integrado de Zutatauza me dice que necesita unas nuevas instalaciones, que necesita las aulas, que necesita los servicios complementarios y pues ustedes han asegurado un terreno, un terreno para poder hacer el traslado. Nosotros hemos estado, junto con la Secretaría de Educación y el alcalde que ha estado muy pendiente, haciendo la tarea del ministerio para que nos viabilicen el proyecto. Estamos a un hervor de que eso pueda ser así. Había unos temas escriturales que ya el municipio solucionó y que debemos volver a ir al ministerio para que nos permitan hacer parte de los recursos de Ley 21. ¿Qué cómo funciona? 70% coloca el gobierno nacional y 30% coloca la entidad territorial, bien sea municipio o bien sea gobernación de Cundinamarca. Las cifras que me han hablado son unas cifras que creemos nosotros están muy por encima de las especificaciones que requeriría una institución para el municipio de Zutatauza, porque se debe observar la matrícula para saber cuántas aulas y para saber los servicios complementarios. Creemos que esta institución quedaría muy bien hecha con unos recursos que podrían ir entre 5.000 y 8.000 millones de pesos. Ahí debe estar un rango de acción, debería estar el rango de acción. Si es menos, es porque así es, sin quitarle ninguno de los atributos para que pueda funcionar. ¿Me explico? O sea, puede ser que sean 4.800, nos peleemos por 200, o 4.000, pero tiene todas las aulas que necesiten, todos los servicios complementarios que se necesiten. Necesito que se siente con el doctor José María Leite. Usted me está diciendo que cuánto puede llegar a costar. Él tiene cálculos de que puedan ser 3.000 millones lo que cueste lo más la institución. Revísenlo. No tenemos ningún problema. Lo importante es que tanto Ministerio como Secretaría de Educación y ustedes estén tranquilos de lo que se va a hacer. Le pido al doctor José María que tengamos en cuenta los servicios complementarios y que todo quede perfectamente dentro del presupuesto. Bueno, todo eso para decirles que ahí nos vamos a poner de acuerdo. El 70% lo coloca la nación. Y del 30%, del 30%, nosotros colocamos el 70 del 30 y ustedes colocan el 30 del 30. ¿La maravilla? ¡Una maravilla! Es decir, que van a tener el colegio nuevo. ¿No les alegra? Y si tienen el colegio nuevo, pues ya las instalaciones del hoy colegio van a poder desarrollar las 125 actividades que Hugo no relacionó esta tarde. Eso quiere meter allá de todo, pero está bien. Eso hay que hacerlo así. Y muy seguramente con la infraestructura eso lo podrá lograr. Acceso a la educación superior. El programa 4 por una opción de vida, que usted lo conoce muy bien, quisimos mantenerlo. Ese programa se va a mantener durante este año. El otro año van a cambiar las especificaciones. No porque nosotros lo querramos, sino porque el ICTEX va a modificar el estatuto y el reglamento del programa. Ya les contaremos cómo lo vamos a reestructurar. Este programa de 4 por una opción de vida logramos invertirle 7 mil millones de pesos para que en el primer semestre y en el segundo semestre tengamos muchos jóvenes de Zutatausa con oportunidades de profesionalizarse con este subsidio. En el primer semestre, cinco habitantes de Zutatausa se beneficiaran. Ellos son Jenny Paola Rodríguez, Lady Joana Patiño, Mariana Pachón, Joan Sebastián Sierra y Jolbert Yesismo K. Estos cinco muchachos recibieron subsidio universitario desde el primer semestre y hasta que se gradúen. Y son de Zutatausa, arrancaron con nuestro gobierno. Y ahora en el segundo semestre esperamos que muchos también hayan podido clasificar dentro de la estrategia 4 por una opción de vida. También tenemos becas al 100% para estudiar gratis en la Universidad de Tundinamarca. Ya cerramos la convocatoria de este segundo semestre donde beneficiamos a 300 jóvenes del departamento. 300. Y en noviembre, octubre, noviembre, vamos a abrir la convocatoria para entregar becas al 100% total gratuidad en la Universidad de Tundinamarca para el primer semestre del 2017. ¿Me explico? Es decir, deben estar ustedes muy pendientes con sus jóvenes, hijos, nietos, sobrinos diciéndoles pilas porque hay becas para estudiar gratis. En la Universidad de Tundinamarca no desaprovechen la oportunidad. Con el SENA seguimos muy articulados, doctor Gustavo Araque. Aquí se han formado 186 personas este año con el SENA. Doctor Gustavo, muchas gracias. 98 en formación titulada, es decir, técnicos, tecnólogos. El doctor Gustavo lo ha hecho posible. Y 88 en formación complementaria. Son esos cursos cortos que el SENA da, pero 88 personas se han capacitado. La institución educativa integrada es una causa. Tiene el programa de articulación con la media. 98 aprendices están en este momento haciendo su carrera técnica. Ahora en 11, cuando se gradúen, salen como técnicos del SENA. Vamos a hacer una convocatoria para todos los colegios que tienen articulación con el SENA para que los 30 mejores proyectos, ideas de negocio que presenten estos jóvenes puedan tener financiación y poder volver sus ideas de negocio una realidad. Se ha promovido el programa SENA Emprende Rural y allí se han formado 30 personas que quieren hacer negocios con el sector agropecuario. A 30 se han acompañado en esa misión. Y con el programa de aulas móviles se ha formado a 58 personas en el municipio. Perfecto. Mil gracias al SENA. Un aplauso para la entidad que más quieren los colombianos. Según la última encuesta de Canjas. ¿Así es, doctor Gustavo? Muy bien. Secretaría de las TIC. Queremos pedirle, por favor, el acompañamiento para que su tatauza tenga su kiosco Vive Digital en el casco urbano. Que no lo tiene. Increíble. Que tenga su kiosco Vive Digital. Ojalá de hacia el otro año lo podamos lograr. Y miremos cómo es su tatauza. Podemos seguir reduciendo la relación de niños por cada tableta. Revisemos si me pueden entregar la información de una vez de cuántos hay como para ponernos una meta descrestante aquí con el alcalde Santa. Seguridad. usted alcalde ha hecho la solicitud para visita al predio del sector El Pibero para colocar una estación de policía. Enviaron ustedes la documentación primaria y estamos a la espera de que la policía no diga cuándo viene a hacer la visita. La Secretaría de Gobierno está pendiente para que esa visita se pueda hacer a la mayor brevedad. Quiero contarle que las construcciones de estaciones de policía se financian de la siguiente manera 80% el Gobierno Nacional y 20% la entidad territorial. No vamos a pelear quién va a dar más plata. No nos vamos a pelear por eso Hugo. Lo importante es que nos viabilicen el predio presentar el proyecto y que con el proyecto ya nos digan pongan la plata y nos ponemos de acuerdo. Lo vamos a acompañar. Vamos a seguir asesorándolo en procesos de titulación de predios. Hágase una jornada con la Secretaría de Gobierno doctor Edgardo Larrada nuestro delegado de la Secretaría. Hágase una jornada y las personas que no tengan todavía su escritura y necesitan su titulación la puedan obtener. En materia de población víctima hemos venido acompañando a su enlace. Le entregamos un equipo de cómputo una impresora para que esté monitoreando los proyectos productivos que se tiene desde la nación para la población víctima. En septiembre arrancamos la caracterización de la población víctima y también estamos fortaleciendo la mesa de la población víctima municipal con los cuales nos hemos venido reuniendo y esperamos cada vez más le hagan requerimientos a la Secretaría de gobierno para que ellos nos puedan atender. El clamor suyo es el clamor de todos los ciudadanos de Cundinamarca. Queremos más acompañamiento de la policía, quisiéramos tener más unidades pero desafortunadamente la policía tiene unos números establecidos, tiene situaciones administrativas a su interior y adicionalmente el nivel de reclutamiento del último contingente de auxiliares regulares fue el más bajo durante los últimos 10 años. Pasamos de casi 600 auxiliares regulares a tan solo incorporar 420 lo que significó reducciones en todos los municipios de nuestro departamento. Le pediré al coronel José Miguel Correa que el día martes que está en Simijaca en Consejo de Gobierno a la 9 de la mañana pase a su tatausa se entreviste con usted y con el intendente y revisen cómo le puede ayudar para aumentar en algo el pie de fuerza. Espérenlo hacia las 10 y media a 11 de la mañana con una manteca de quino y con un chocolate como los que sirven aquí en este hermoso territorio. Quiero decirle también que vamos a acompañarlo con la entrega de dos motocicletas para la policía. antes de finalizar este año este año y también alcalde usted mira si lo toma o no pero tenemos una solicitud expresa de una persona que lo aprecia que lo lleva en la buena que es la representante Betty Zorro que nos pidió que lo acompañáramos en su solicitud de un vehículo para la administración municipal toda vez que lo ha visto muy flaco congeloso y cansado de irse entre el milenio todos los días hasta Bogotá con sus carpetas debajo del brazo para gestionar proyectos en la gobernación de Cundinamarca. Hicimos un peluqueado presupuestal y logriamos tan solo 80 millones de pesos. Si eso sirve y ustedes uniendo una platica pueden sacar adelante algún vehículo infórmenlo antes de 8 días si no pues entonces tendríamos que esperar al 2017 para completar los 100 millones que estamos dando por municipio a los alcaldes que nos hacen esta solicitud. Esa circunstancia es ante el eventual trámite y gestión que ha hecho usted y la representante. Quiero también contarle que vamos a acompañar a los 3 y a sus prestigiosos alcaldes en el ajuste y revisión de su esquema de ordenamiento territorial. Lleve papeles ya 200 millones de pesos para que hagan el ajuste del esquema de ordenamiento territorial. 50 ponen ustedes 200 ponen el departamento. Lleven los papelitos para que lo puedan hacer rápido. gracias a nuestros diputados que como nunca antes nos aprobaron recursos para todo lo que tiene que ver con ordenamiento territorial diputado Julio César Delgadillo y también Emílta Armayón. Vamos a acompañarlo todo para su catausa. ¿Qué hacemos? ¿Se lo fue hermano? Vamos a hacer un convenio este año ya lleven los papeles por 150 millones de pesos para señalización del municipio que usted lo pidió. Eso si no lo aplauden ¿no? Ya nos están acostumbrados a los 2 mil 400 del plan maestro a los 3 mil del colegio entonces ya los de 150 no los aplaudan pero bueno y quiero también contarles otra muy buena noticia resulta que el alcalde con buena visión dijo yo quiero aprovechar el gangazo que está dando el gobierno departamental que por cada 10 pesos de regalías que yo utilice en un proyecto regional el departamento le da 4 pesos más él se unió con otros municipios y presentaron un proyecto que lo hemos denominado Ocatón Ocatón y en ese Ocatón todo suma platas el municipio colocó 253 millones de regalías para mejoramiento de vivienda y nosotros le colocamos 100 millones más que es el 40% es decir 353 millones de pesos tendrá su tatausa este año para mejoramiento de vivienda muy bien quiero contarles el resultado de la búsqueda de las tablets de las tablets la política nacional es dos niños por cada tablet y su tatausa se encuentra en tres niños por cada tablet muy buen trabajo del gobierno anterior también entonces vamos a proponernos de aquí al 2018 que su tatausa esté dos niños por cada terminal estamos también muy pendientes de nuestras juntas de acción comunal que aquí me dicen las han consentido y les han dado dotación a la mayoría de las juntas en mi relación tengo que durante el último cuatremio le han dado dotación a más de seis juntas ¿eso es cierto? dotaciones busquemos las que no les han dado dotación tenemos los registros a las que no les han dado este año le damos dotación bien presidente ¿está de acuerdo? ustedes escogen si su carpita con sillas y mesa o su equipo de sonido con carpita sin sillas y mesas o lo que ustedes digan su kit de rosería su guadaña sus combos sus combos ustedes ya saben cómo es que viva la acción comunal estaré muy pendiente alcalde usted tiene aquí una joya de patrimonio que es nuestro templo doctrinero San Juan Bautista usted se presentó una convocatoria y presentó un proyecto por 382 millones de pesos eso se cerró el 26 de agosto y también presentó un proyecto de tradición oral riqueza patrimonial del municipio de Zutatauza por 79 millones los dos se cerraron el 26 de agosto y está en la etapa de revisión ¿aquí son muy católicos? bueno entre los católicos la tarea es lo siguiente para ver si esto sabe dos rosarios en el día y la coronilla a la medianoche para ver si se logra si se logra el asunto no está fácil porque hay mucha competencia y en nuestros registros aparece que ya se ha dado recursos sin embargo vamos a intentarlo durante este cuatrenio para ayudarle en esa línea y los que no son católicos pues hombre su oración permanente para pedirle al Dios de todos que estos proyectos este proyecto salga bien le hemos apoyado con la escuela de formación en artes visuales por 7 millones 700 mil ese programa ya está adelantándose y pues también quiero decirle que José Vicente Umbarila fue seleccionado para el seminario de músicas tradicionales financiado por el IBEQ él se ha venido capacitando para mejorar sus artes su conocimiento que es la vida de los subtapelados ya están muy grandes ¿no? bien un saludo para todos ahora el son de los pinos al doctor Norge Machuca nuestro agradecimiento por acompañar las ferias y fiestas que se van a hacer el primer festivo de noviembre el año pasado les dieron 5 millones para las fiestas ahora por tratarse de su tatausa el doctor Norge Machuca dijo que les iba a dar 10 millones de pesos bien plan turístico regional se escogieron dos provincias para impulsar turísticamente en el departamento escogimos la ruta de la panera en la provincia del Gualivá y ustedes han probado panera con leche pues le metimos leche también con la provincia de Ubaté con las dos seleccionadas que también es un hombre de esta provincia de Ubaté un joven profesional que también está haciendo un buen trabajo hemos hecho un convenio con la CUN Corporación Universitaria CUN por 509 millones de pesos para hacer varias cosas en materia turística atención su trata de atención primero inventario inventario de bienes turísticos inventario vamos a hacer vamos a entregar becas para que algunas personas estudien hotelería y turismo y vamos a hacer capacitación a los operadores turísticos en este momento el doctor Jaime firmará con usted porque Zutatausa es uno de los municipios incluidos dentro de la apuesta regional de turismo que tenemos en el departamento otro aplauso por favor hagan el favor que yo estoy ocupado imagínese también que quiero saludar a Luz María Rodríguez ven Luz María Luz María usted la conoce ella es una artesana aquí en Zutatausa y logramos que Luz María fuera a Miami a mostrar sus artes a abrir mercado internacional con la Secretaría de Competitividad y la Secretaría de Desarrollo de Integración Regional perdón y logramos que Luz María que me dicen no había apuntado un avión nunca ¿te dio miedo? la pasaste súper y conoció los Estados Unidos fue a Miami y abriste mercado lograste vender tus cosas y estás feliz ¿sí? cuéntame tu experiencia a ver esta fue una experiencia primero de aprendizaje había que pagar varias novatadas todo se hizo al estar allá me di cuenta de la importancia de trabajar no solo por el municipio sino por la provincia de Duaté ahorita estoy trabajando por la provincia de Duaté uniendo a todas las artesanas ya que allá no se piden por docenas ni por unidades allá los montos son de mil unidades a cinco mil unidades como mínimo eso nos dimos cuenta cuando llegué aquí en mi municipio lo primero que me di cuenta nos faltan recursos escuchaba el pasado sábado en una entrevista que le hicieron a usted ¿cuál? donde a través de la Secretaría de Competitividad había apoyo para la mujer y ya me di cuenta que yo puedo apuntar a eso porque lo que necesitamos es recursos y seguir trabajando en unidad por la provincia de Duaté esta experiencia fue maravillosa todo lo que se hizo gracias a la Gobernación de Cundinamarca a la Secretaría de Cultura y Turismo a la Secretaría de Competitividad a un gran amigo Jaime Torres a la Secretaría de Competitividad a la Secretaría y a la Secretaría y a la Secretaría con César Vargas fueron unas personas excelentes hubo acompañamiento inclusive hice exposición de todo el proceso en Duaté y en su catáusse donde se les contó a los concejales a los alcaldes y a las personas que debemos seguir en este proceso de aprendizaje con todo esto y que rico aprovechando la oportunidad para hacer este discurso el señor Gobernador las artesanjas ahorita lo invitan a compartir con ellas bueno un aplauso para todos ellas y para ti mil gracias por tu testimonio se puede cuando uno quiere puede y aquí está la prueba de que es importante descubrir nuevos espacios comerciales y estamos acá para ayudarlas mil gracias en materia de vivienda alcalde usted ya este año va a tener mucha tranquilidad porque va a ser los mejoramientos de vivienda sin embargo usted se presentó a una convocatoria del DPS y se postuló para 40 mejoramientos de vivienda esperemos a ver cómo resulta y si el DPS nos garantiza esos cupos aquí está el doctor Everard que quiere ayudarle que quiere trabajar para tener más mejoramientos de vivienda y si por ahí se consigue un lote para hacer vivienda para ahorradores pues estaremos también muy pendientes 200 viviendas para ahorradores su programa de vivienda para gente que gane entre uno y dos salarios mínimos formales o informales independientes eso es una maravilla para que terminen pagando para que terminen pagando la mitad o menos de lo que pagan hoy en la rienda ojalá todos ustedes participen y sean muy juiciosos demostrando cultura de ahorro y evitando meterse en crédito quien vaya a postularse a ese programa evita el crédito de esos electrodomésticos y demás paguen el celular a tiempo después lo reportan y se les complica la vida algún caso conocido con la calle muy bien en materia agropecuaria alcalde hay líneas de financiamiento a las personas que tengan ICR nacional incentivo a la capitalización rural nacional el departamento les puede ayudar con el ICR complementario hay recursos y tenemos también subsidio a la tasa de crédito agropecuario el doctor Carlos Montaño que es otro gran hombre aquí en la provincia César no lo saluden póngase de pie por favor se cita para saludarnos César Vargas que es nuestro secretario de competitividad de Guachetá aquí en la provincia de Ubaté y el secretario de agricultura del Eguazaque también de la provincia de Ubaté mejor dicho se tomaron el gabinete los de la provincia de Ubaté pero como antes no lo habían hecho ya llevaba una época en donde no tenían representación ahora mejor dicho se les complació todo entonces el doctor Carlos Montaño va a estarles entregando información en materia de financiamiento para todos aquellos campesinos que quieran optar al subsidio de la tasa o al ICR vamos a acompañar al alcalde en el 2017 con la adquisición de algunos accesorios para el tractor allí vamos a estar a su servicio por favor háblese con el doctor Carlos para que priorice cuáles pueden ser con el doctor Gustavo Araque estamos adecuando modificando doctor con servicio de laboratorio de suelos para que los campesinos traigan su muestra y nosotros les digamos para qué es bueno su suelo qué tipo de pasto si es que es ganado y si es materia productiva qué producto de clima frío le sienta mejor a la tierra a ese punto en específico de la geografía antes de finalizar el año esperamos tener buenas noticias sobre la materia afiliados de comida afiliados de comida Javier venga para acá por favor tenemos el 91% de los afiliados de comida son de los afiliados al régimen subsidiados son de comida 1049 personas doctor Javier tenemos la necesidad de cubrir las quejas más que quejas peticiones y reclamaciones que tenemos frente los medicamentos que sin justicia tan complicada ha sido manejar este este asunto el miércoles se inicia el suministro de medicamentos el día miércoles por favor si alguien tiene hoy su fórmula vaya hasta la casa la traiga que aquí Javier les resuelve porque además estamos habilitando el sitio que ustedes dijeron querían funcionar allí con vida entonces lo están habilitando para que puedan prestar el servicio donde va a quedar en este momento la dirección es cerca al hospital la vamos a hacer por salud porque ustedes como nosotros querían que les cambiaran el sitio de prestación porque han tenido muchos problemas entonces en este momento estamos en el sitio de habilitación y mejorando las condiciones para que mejoremos la entrega de medicamentos a todos los consultores de gobierno bien y el 23 de noviembre vamos a venir a hacer una campaña de promoción y prevención de la salud vamos a venir con las carpas con los profesionales para que hagamos todos los exámenes de cero citología hagamos atención psicosocial hagamos higiene oral que el que no ve salga viendo porque la van a poner sus gafitas y el que no oye salga escuchando porque le ponemos sus audífonos vamos a hacer actividades lúdicas para los niños medicamentos autorizaciones todos los servicios de comida el 23 de noviembre hasta acá aprovechen por favor esos servicios comida es nuestra empresa es nuestra empresa prestadora de servicios de salud quita el corazón y las estrellas nuestras si con vida no existiera no sé que sería la vida de muchos cundinamarqueses que están en territorios tan apartados ninguna EPS es subsidiada hasta allá y aquí especialmente estamos tratando de hacer el mejor de los esfuerzos esta semana vamos a capitalizar a con vida con 8500 millones de pesos más para lograr que tenga larga vida y que pueda seguir prestando los servicios que presta le he pedido al gerente de con vida que mejoremos el call center una línea telefónica en donde la gente nos pueda llamar pueda colocarle sus peticiones y reclamaciones y en tiempo récord poderles solucionar sus problemas el sistema de seguridad social salud en Colombia no en Cundinamarca en Colombia tiene graves afectaciones no somos la excepción queremos ir mejorando poco a poco les pedimos mil excusas por lo que pueda estar sucediendo a la fecha pero aquí está con vida diciéndoles que hay que hacer como hay que arreglar la situación muchas gracias Hugo por su entendimiento y pasemos teléfonos con Javier para que cualquier cosa usted esté protegido su causa ha sido uno de los 66 municipios escogidos para hacer atención primaria en salud eso es el noticional del día ni tanto como el colegio ni como el plan maestro el noticional es la atención primaria en salud ¿qué significa eso? significa sacar la salud de los hospitales y tener auxiliares de enfermería enfermeros y algunos médicos visitando casa a casa yendo finca a finca para mirar cómo está la salud de la gente haciendo el tamizaje de los niños haciendo el control de glucometría diabético haciendo la prueba de tensión arterial al hipertenso pidiéndole sus citas a las EPS subsidiadas ayudándoles a lidiar con los temas de la EPS está el doctor Diego Escobar que es de Girardot aquí está mejor dicho con este clima está encantado y él estará muy pendiente de resolverle sus inquietudes Hugo esto es lo mejor en verdad que le puede suceder al municipio en el mes de septiembre última semana vamos a dar lanzamiento de la propuesta un ejército un ejército van a ser cuantas en el departamento casi 300 auxiliares de enfermería contratadas por los hospitales nosotros demandamos la plata al hospital salvador y 300 300 mujeres hombres van a estar casa a casa finca a finca volviéndose su mejor amigo su mejor amiga en materia de salud y lo otro que es más bueno va a ser una estrategia ininterrumpida durante los tres años y medio esto no es que es este año y el otro año le quitamos la estrategia va a ser por todos los tres años y medio garantizando continuidad en la prestación del servicio no se vaya doctor Diego que tenemos que anunciarle también a la provincia de Hujanté las inversiones que vamos a hacer en el hospital en Salvador ahí había un proyecto que se presentó o que tenía un costeo como de 1500 mil algo millones de pesos finalmente ese estudio ese proyecto necesitaba más inversión el ministerio de salud dijo con eso no alcanzamos tiene que provisionarse más recursos y para completar los 3000 nos hacían falta 1900 millones de pesos hicimos todo el ejercicio presupuestal para hacer la construcción o mejoramiento de la sala de urgencias del hospital en Salvador y mejorar los servicios de medicina interna dentro del mismo hospital vamos a invertir 3000 millones de pesos las obras arrancarán antes de finalizar el año para que todos los subatenses tengan el mejor servicio en el hospital en Salvador esa es una excelente noticia de mejoramiento de infraestructura y condiciones en la prestación de los servicios de salud aquí muy cerca de ustedes y también doctor Diego les recomiendo que hagamos una visita al centro de salud que nos dicen que le falta el centavo para el peso para terminarlo algunos dicen que son 200 300 400 500 lo que sea este año no creo que hayan los recursos nos tocará hacia el año 2017 preparémonos para lo que ha de venir por ahora les puedo decir que vamos a atender la cabecera del red en el hospital en Salvador diputado Julio delgadillo ha sido su clamor ha sido su requerimiento y aquí estamos uniéndonos a esas poses como también quiero decirles que vamos a entregar el próximo año hacia el mes de noviembre el hospital regional de Zipaquirá para que todos los servicios de tercer y algunos servicios de cuarto nivel se presten allí nomás a pocos kilómetros de su tatausa usted sabe para dónde nos llevan a uno si tenían que internarnos en una UCI en una unidad de cuidados intensivos pues se lo llevaban de tercer nivel se lo llevaban a uno a Bogotá a la San Maritano a Soacha al cardiovascular o a Girardot al hospital allá de Girardot o a Huacatatibá ahora con la puesta en operación del hospital regional aquí a kilómetros a 40 minutos 30 minutos van a estar ustedes sus familiares sus vecinos bueno ojalá ustedes no sus vecinos no mentira tampoco nadie ojalá lo utilice pero si les toca si les toca pues que sepan que está allí nomás a unos kilómetros nomás porque uno puede pedir colegio nuevo nuevo plan maestro a producto alcantarillado pedirle todo pero si uno está muerto ¿para qué le sirve? para nada para nada por eso es que la red la estamos redimensionando en el hospital regional de Zipaquirá vamos a prestar esos servicios ustedes han pasado por el hospital de Zipaquirá por ese edificio pues ahí donde lo ven todavía le falta 21 mil millones de pesos para terminarlo 21 mil al final ese hospital va a terminar costando casi 80 mil 90 mil millones de pesos y la dotación otro 25 mil millones pero eso entra en el esquema de la operación misma 21 mil millones 16 mil lo coloca el ministerio de salud y 5 mil millones de recursos ordinarios del departamento todo por la salud de la región norte de nuestro departamento pues bueno creo yo que este ha sido un gran balance para el municipio de Zunda Tausa gracias por recibirlos con tanto cariño y con tanto aprecio ustedes una pregunta a los amigos de Zunda Tausa ¿con qué abren su casa? ¡con la llave! si así es la llave ¿cómo será la casa de grande? la casa de las inversiones y las oportunidades este es el testimonio Hugo de que estuvimos acá haciendo equipo con Zunda Tausa con sus concejales con sus comunales estamos aquí para servirles este es un compromiso que es una escritura pública venimos a construir más con ustedes desde el juego con la inversión mil y mil gracias un gran abrazo para todos que viva Zunda Tausa que viva Zunda Tausa que viva la provincia de Iguaté que viva Cucuina mil y mil gracias mil y mil gracias mil y mil gracias Gracias. 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 de pasar un otro saludo que trabajaron con la gente de su área de allá, así que primero de estar todo así, apareció en ese nivel de la gente, pero en realidad el día de hoy que viene de la gente, es lo que está haciendo con la gente, un problema de todo eso, las personas que tienen que desarrollar, realmente personas que se han desarrollado en todo el mundo, con la gente, 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 con este ser el mismo consejo de los problemas, y en nuestro momento, muy cáncer, como tenemos que hacer con nosotros y que somos espíritus en nuestras ocasiones que organizan con el proyecto, con el proyecto que también está haciendo unas retinas en cuanto a esto. Hoy mismo, que estén viendo nuestras ocasiones para que nos sean en su área y cada número de puentes que estén en nuestro área recolecimiento Entonces, todos los enemigos que se están trabajando por el tema de las experiencias de la agencia de la Corte Graeta, los que se han abierto, el patrimonio de los límites, es decir, que se han abierto un poco más de ciento, las que se han abierto, las que están en la fauna se han abierto, cuando se han abierto esto en el evening de las fases y las estrellas, Estas��amos los tipos oficios del espacio trenducal, muchas veces, Нуeco thứ, acero los del escenario mienten cada uno que les recortó y me había conocido yb심, y algún es que he dado cuenta Dr. a mí no mepanía, a Power Club. Me gustaría tocarse en ese momento con elini iremos ao invocar y de la ciudad, para que todos ustedes, aquí por ejemplo, las mujeres, agotaron todas las mujeres, para que no puedan ser el problema. Deja que el ministerio del Instituto Nacional ha sido un momento con todos los espacios que han sido interesados en que a los hospitalarios tenemos la ruta o el poder permanecer a la reposición entre todas las escuelas que puede ser una de las casadas que hay un grupo de estudiantes, que han sido interesados en sus procesos. Hay un proyecto de organización y también el desempeño del sector en la región de la Patria y el Grupo de la Norte y el Comunicación en el Fondo de la Lucha y el Comunicación en el Centro de la Vista y la Conunicación y el Departamento de la Norte. Y bueno, me dio cuenta que el gobierno de los gobiernos está en la época de la Tierra y obviamente, en la última respuesta contra la Tierra y la respuesta contra la Tierra en el Centro de la Norte y la Tierra que salga en la Tierra y la Tierra y la Tierra, que salga en el Centro de la Tierra en estos casos con el tema de un grupo de papá muy raro. Este es el caso de las muveras de la fama que Vélez continuó a la fórmula. Con este caso de túnel que se da una forma de la vida que el porcio a lo que hay como hacer que las escuelas están mientras se han limitado a las leiones, con el trabajo a las personas. Son muy apropiado y las mujeres que han estado en una cantidad de personas que han sido vengan con la cría entre sus encuestas y la vida. Se ha sido el otro, se ha sido el otro, se ha sido el otro. Y el otro es un problema, es un problema que no se le ha cobrado. Pero hay un problema que no hay otro problema, no hay otro problema. y por el mundo de los ciudadanos. Y esa cuestión que tenemos muchas historias que se tratan de un gran número de personas que han puesto un momento en que los ciudadanos y los ciudadanos están bien en el medio de la paz. Y eso es todo, son... 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 con la parte de un punto de la época que me refiero a tratar de enfrentarnos con los problemas con la mayoría de los adolescentes que se ha hecho por la educación de estudios que me refiero a tratar de enfrentarnos con la mayoría de los adolescentes con una tasa de presentación de partes, lo que voy a contar un poco para la norma de la población y pues, corresponde a lo que creo que es más importante. Por tanto, es otra vez una necesidad que no hay un estrés, sino que es probablemente la necesidad de la población. Pero, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Cubre en este caso del poder de un tratamiento portador de las funciones de la oportunidad de abrirse en el tratamiento de la artística y la violencia, y también, en el trato de reforzar el público, el desarrollo del desplazamiento de la entidad que sea la lengua de la compañía, que sea el perfil de los diferentes desde los últimos años, y también en offensión, . y que está en una zona de pecado de la superficie. Por eso es la segunda parte del área de la área de la zona. Especialmente se da un poco, tal que no me va a estar bien y me va a estar en la zona de la zona. Pero así que todavía se apaga bien. Pero es que se me va a estar en la zona de la zona de la zona y a la zona de la zona de la zona de la zona de la zona. es que, todos los que tienen tienen que hacer este punto de vista de la situación, está muchísimo más aparte con ese punto de vista del mundo, que es un punto más importante respecto a las que no eran que no eran las que no tenían sido desaparecidas de la historia y de la noche, de la noche, del año, de la noche, de la noche, Bueno, ya nos hace el pasado, en las áreas están preparadas, y no son necesidades de todas las personas que están en la calle, hay todos los que participan, que están en todas las partes que están en la calle, las personas que están en la calle, las personas que están en la calle, nos han presentado la siguiente parte de la pública, que la gente ha presentado en la cintura, como no, 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 no. y donde pérdale, por ejemplo, el que el territorio de la gente es el hielo del territorio de las personas en la ciudad de las industrias y el arquitecto de la gente hace una situación bastante alta que nos ayudan a los profesionales con los que nos están en la región que no se puede decir que el territorio es solo un accidente en que se estambuló a todos mis requisitos todos los que hicieron por eso y con los grandes habitantes que acaban de sus funcionan y que estamos en un momento de wire que, y para el trayectomy de la protección de las democratización edificios. También parece que tenemos un movimientoimp說 altos que tenemos기도. Comenzamos, tenemos un movimiento de la precision, son todos modos a su capacidad y son las direcciones de lasogiolaciones que tenemos por el trayectomxix. Muy bien el procedimiento del tipo de inversor de contactos en texto, nosotros creemos un macroquímelo en un classificio en el público. Puede ser diferente para el público. Quiero decir que lo he visto antes. Eh, lo he visto así. Más ח toxicidad, las cosas que le han pasado a lo mejor. Más que lo he visto, tengo muchos ya. Luego de aquí no hay necesidad. Así que ya se dan preguntándose a los que lo han tomado. Y en la época de la época, la obra es una obra más independiente. La obra es la человека que hay que dejarlo antes. con respecto a el movimiento específico de la tienda que es de la zona de la zona para que el transporte del transporte de la zona, para que el transporte de la zona tiene la zona, la zona, la zona de los proyectos de la zona de los institutos están hablando de la organización del transporte del transporte. por ejemplo, que son de todo un concepto que es sobre todo el mundo con la sociedad y la sociedad. Es sobre todo que se ponen en cuenta, porque se han tenido en cuenta todos los personajes de un centro. Dice que el pacto es el de buen detalle, pero el pacto es como el pacto es una relación en la relación que es esta obra. Entonces, en el tema del tema, que hay que tener en cuenta que hay un efecto de las habilidades que hay que tener en cuenta que hay que tener en cuenta. del respecto con él. Bien, la gente a los años porque es el dato no que pate de crecer. Un segundo está en el que nos comentaba la idea de cómo es el dato que tenemos que contar... El dato que tenemos que contar... El dato que estamos viendo la consulta de la prensa que es el dato que propone nuestro en todo el problema, en todo el mundo se espera que la señora está en total interacción. Es una organización de todos los monopólicos, es una organización que tiene todas las administraciones, pero también hay que tener que tener ese proyecto que hay que decir, que hay que tener esos proyectos que empiezan en el ángulo, y esos proyectos que empiezan en el estudio. Pero el público que tiene, es una esencia, y una esencia, es una esencia, una esencia, que recuerden que están desarrollando a las quemadas por su propia vida, y que también hay muchos proyectos que tienen que tener que tener que tener, hay que tener estos proyectos que corresponden para ellos. Bueno, yo soy unidos abrazado como la entera, pues a los años de la Tierra, tenemos que hacer partículas que me llevan a la inter A la Tierra, pero a capacidad de un lunes estuaje, que incluso está en el camino de la Tierra, Por la cual está en el camino que se puede hacer un esfuerzo, que tenemos que hacer un esfuerzo de los otros, Es como un del medio importante que tenemos la situación de la Tierra y las las normas de la Tierra y las Tierra lo han hecho todos los 10 años, lo han hecho todos los 10 años, lo han hecho todos los 9 años, los 10 años como el punto de vista de falta de caída, por lo que no han hecho el 145, no han hecho siempre los 3 años. En esta casa de los niños es que es el único de los 9 años que se hace, lo que van a hacer ahora, porque el punto de vista existe la diversidad más de 20 años. Entonces, estamos viendo los 10 años, una vez paga superar la seguridad en la presidencia del 30, la parte superior de la protección es el transporte, y el sistema de protección es un sistema de protección. Si es un sistema de protección, el sistema de protección, la educación, que se hagan en el cargo, en el cargo de los hogares, y estamos hablando como presidente de la universidad, estamos haciendo la investigación, con el proyecto, estamos haciendo la nuestra provincia, porque son tantas instituciones que aportan muchísimo para que se encuentren con un ciclo de protección de las ciudades, y sobre todo, están teniendo su protección muy importante de las leyes, la unidad, la una cohesión de otros. En este tema, la información del papel que se plantea la misma visión, el que también se le menciona, y el papel que le pese con su protección. Bueno, con esta teoría de la que se acuerden, el que se acuerden, el que se va con la investigación, pero que se obliga a que se puedan absorber, pero que se pueden responder, se pueden seguir con las que se rompen, y el proyecto tan importante, Paraná, estoy en ciencia, estoy en ciencia, estoy en ciencia, estoy en ciencia, estoy en ciencia. Esto es para ver este pas, para ver el más que va a ser aquí este pas, porque no sé, es un mutuo, por ejemplo, para ver el respeto de la zona, pero en el tiempo, por entre sus sectores, la Cifenbellas, en el país, de todo tipo de formación de trabajo, y de los que se refieren, y de los que se refieren, lo que se refieren. Y de que en su propio país, y de que en su propio país, lo que se refieren, es que pasa por el área de la región, de la región, y de que pasa por el país, y de los que se refieren, y de que se refieren, o lo que se refieren o lo que se refieren. Esto es un grupo en un tiempo. No hay muchísimas gracias a sus creer, Estás viendo Zona Fulache. Zona Fulache. Cuna de campesinos, gente humilde y trabajadora, municipio de tan solo 67 kilómetros cuadrados de extensión. Dentro de sus atractivos, cuenta con un farallón en el cual se pueden realizar deportes extremos y en algunas de sus rocas se encuentran pictogramas que atan de tiempos antes de la colonización del pueblo español. Cuenta además con una joya en materia arquitectónica y es el conjunto doctrinero, único completo en América Latina que conserva su iglesia y sus cuatro capillas posas en cada una de las esquinas de la plaza. La iglesia, que tuvo lugar a su restauración en la década de los 90, cuenta con pinturas murales que fueron realizadas en el momento de su construcción, allí de la importancia histórica y cultural que la llevó a ser monumento nacional. Los indígenas tuvieron rechazo al proceso de adoctrinamiento, es así que toman la determinación de realizar un suicidio colectivo, el cual se realizó en Los Farallones. Cuenta la leyenda que alrededor de 3.000 indígenas participaron de este episodio doloroso. Su tatausa, como pequeño tributo a esta Cundinamarca, cuenta con 13 veredas, cuya vocación es principalmente agrícola y minera. Esta última aporta en un 70% a la economía del municipio, con las regalías que el mineral genera. Sus tejidos de lana y talla en madera hacen parte de la oferta de artesanía del municipio. Gracias al apoyo de la gobernación, se han podido llevar los tejidos a ferias internacionales en donde el municipio tuvo representación. Ella se trabajará el ejército de artesanía de artesanía del municipio y resistencia a la economía del municipio. Se tiene нагuvar los gra Laserarkan Right, de hoy le prayers pregnant, de hoy. pues acabamos de hacer la ventaja y los antecedentes de la comunidad también. Otra vez se trata de la competición del territorio que resuelve también y es que los comodizados tenemos igual que perdidos en el territorio. Pero bueno, que los grandes comodizados están en el territorio y se levantan en el territorio y se están 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 en el territorio y así estamos acompañados. En este momento podemos poner a la economía sobre los trabajadores y hacer más sobre el territorio entre los trabajadores más que yo creo en el territorio entre los trabajadores o entre ellos en el territorio, entre ellos y los trabajadores y estos trabajadores, los trabajadores y los trabajadores Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Let's get freaking crazy.